La Unión Soviética fue presentada al mundo con orgullo como una nación compuesta por repúblicas y pueblos por igual, pero desde el exterior a menudo se le veía como un imperio centrado en Rusia y en el que las órdenes de Moscú se imponían sin miramientos en la periferia. Pero entonces, ¿qué fue realmente la Unión Soviética? ¿Una unión o solo otro imperio? El concepto de imperio es claramente bastante difícil de definir, pero si la Unión Soviética hubiese sido uno, compartiría ciertas características con otros imperios. Tendría por supuesto una metrópoli desde la cual se tomarían las decisiones en nombre de personas que no tenían voz. La riqueza fluiría desde la periferia hacia el centro, donde habría un grupo étnico que se beneficiaría más que el resto. Este grupo también exportaría e impondría su propio idioma y cultura a aquellos bajo su control y usaría la violencia para evitar que estos se separaran. ¿En qué medida estos elementos existieron en la URSS? Bueno, eso depende de qué periodo se esté considerando. En sus primeros años de vida, el nuevo gobierno soviético era un caos. Intentó reinventar la forma en que funcionaba el gobierno, al mismo tiempo que tenía que gestionar al país usando la antigua administración del imperio ruso. Después de que las cosas hubieran asentado y Lenin hubiera muerto, Stalin asumió el poder con una agenda muy particular. Stalin se consideraba a sí mismo como un experto en etnicidad y cultura dentro de la Unión Soviética, por lo que buscó evitar posibles disturbios. Él mismo era georgiano, pero eso no significaba que estuviera en contra de la prevalencia del pueblo ruso y su idioma en la Unión Soviética. Cabe resaltar que previamente Lenin había decretado que se enseñaran los idiomas locales en todo el país, mientras que Stalin quería asegurarse de que el ruso continuara siendo el idioma por excelencia del socialismo. La idea era que, si bien las identidades locales eran consideradas, se necesitaba de una identidad colectiva que se crearía a través de la enseñanza del ruso. En lo que a la economía concierne, la URSS era bastante equitativa en cuanto a aspectos como la infraestructura. Las fábricas, por ejemplo, a menudo se construían fuera de Rusia, propiamente dicha, lo que llevaba mucho dinero y empleos a las regiones circundantes. Además, las fronteras internas de la URSS a menudo se ajustaban a la distribución demográfica de los diferentes grupos étnicos, lo que llevó a Rusia a perder territorio en favor de sus repúblicas socialistas hermanas. En cuanto a qué tanta libertad tenían los gobiernos no rusos, esto variaba. Ahora bien, obviamente todos estaban sujetos a la misma represión stalinista. Sin embargo, si un líder de una república era un amigo cercano de Stalin, entonces se le daba mucha más libertad individual sobre cómo gobernar su territorio. No obstante, si a Stalin no le agradabas, siendo este especialmente el caso de los estados bálticos, se les mantenía bajo férrea vigilancia y control. Estos tres países habían sido independientes durante más de 20 años hasta que la Unión Soviética los anexó, y para ser claros, no estaban contentos con este nuevo orden. Por lo tanto, Stalin se aseguró de trasladar rusos a los países bálticos para garantizar que siempre hubiera una población leal a Moscú. Un método similar se aplicó a los territorios que Moscú tomó en Polonia en 1945. Muchos ucranianos y polacos fueron desplazados forzosamente de sus hogares, y aquellos que se resistieron terminaron en campos de concentración o fosas. Pero entonces, ¿el hecho de que la Unión Soviética estuviera centralizada en Rusia y en los rusos tuvo un beneficio para los cuerpos rusos? De cierta forma sí, dependiendo de exactamente en qué parte de Rusia te encontraras. Para muchos de aquellos que vivían en toda Rusia, especialmente en el este, sus vidas no eran necesariamente mejores a las de aquellos que vivían en Tayikistán, Georgia o Bielorrusia, por ejemplo. Los salarios dependían del sector en el que trabajaras, pero en resumidas cuentas, aquellos que vivían en Moscú o Leningrado ganaban bastante más. Y este fue el caso durante la mayor parte de la existencia de la URSS. Mientras que por un lado Rusia prevalecía en la Unión Soviética, su gente vivía vidas similares a las de los habitantes del resto del país. Para muchos que vivían fuera de Rusia, la Unión Soviética ciertamente podía ser vista como un imperio ruso, pero los privilegiados en este imperio no eran aquellos de etnicidad rusa, sino aquellos que vivían en las ciudades principales.